Ando ganas de encontrarte, cuanto lejos que estás de acá, ando ganas de encontrarte, ando lejos más no me da, no me da. Llora, llora ni pena de amor, llora, llora ni pena por vos, llora, llora ni pena de amor y amarte. A mí sí que me gusta mi pierna vencerse, como si fuera en olas. Por lo que se ve, me gustó tu par y tu canal. Ando ganas de encontrarte, de una buena vez por todas. Y ya cambiaron las modas. Llora, llora ni pena de amor, llora, llora ni pena por vos. Llora, llora ni pena de amor y amarte. A mí sí que me gustan tus piernas vencerse, como si fuera en olas. Por lo que se ve, me gustó tu par y tu canoa. Llora, llora ni pena de amor. Puisla en olas. Y ya cambiaron las mueste de amor y amarte, que mierda ni pena de amor. Solo una cosa te digo, yo necesito un abrigo Que en esta tierra hace frío, si no estás al lado mío Y como vos no hay ninguna, no brisa tanto la luna Ando ganas de encontrarte, quiero salvarte pa' amarte Je que te digo, yo necesito un abrigo Yo necesito un abrigo Quise creer pero es verdad, la espera se hizo larga Todo cambia de lugar, ahora la calma Tengo tanto que decir, las palabras no se entorpean Vive para callar, no me deja conformar No dejes que llueva, no dejes que llueva Que el tiempo espere la luna nueva Quise creer pero es verdad, la espera se hizo larga Todo cambia de lugar, ahora la calma Tengo tanto que decir, las palabras no se entorpean Vivir para callar, no me deja conformar No dejes que llueva, no dejes que llueva No dejes que llueva, no dejes que llueva No dejes que llueva, no dejes que llueva Que el tiempo espere la luna nueva No dejes que llueva No dejes que llueva, 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 no dejes que llueva Sé que ya tu voz ha dicho que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo a mi pecho munición a voluntad Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Y esa idea suele condenar Uh, en tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Corazón abierto Todo el mundo puede ver Un camino para correr Tengo el alma en un desierto Todo el mundo puede ser Un camino para crecer Todo el mundo dice que mi amor es en vano Y que llevo siglos esperando nacer Esperando nacer Yo te he visto en el pasado Con tu cara de jarrón Y tu mundo hecho de clichés ¿Qué esperas ahí al costado del camino? No escuchas esta canción Todo el mundo te quiere ver Tengo la esperanza de encontrar un sonido Y un amor tan grande que te pueda mover Por Dios escúchame Y amb todo el mundo Todavía hay un poco Y ya no te quiero ver Yo te quiero ver Que todos los seguidores Solo están aquí De qué te quiero ver ¿Tú creas eso? No te quiero ver Yo te quiero ver Tengo un poco de tiempo Y ya no te quiero ver Yo te quiero ver Te imaginas el lamento De la gente y su manual De las cosas que nunca fueron Y el olor de los jazmines viejos Y la mustia sensación De que el tiempo se echó a perder Soy un solitario transmitiendo un mensaje Escribiendo frases para poder creer Esperando nacer Esperando nacer Esperando nacer Esperando nacer Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe con viser de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro la emoción De haber dejado lo mejor Yo no sé si es hermano este amor Aquí no hay luces de escena Y algo en mí no se serena Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de melancolia Bateando en una ciudad vacía En mi oscuridad En mi oscuridad te busco amor Quizás hoy sí te pueda encontrar Más allá de toda pena Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Noche de la vida es buena Noche de la vida Y un mensaje Donde te pueda encontrar Noche de la vida Quizás hoy sí te puedo encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Mientras que una clava a otro sin medir Cambió la forma adecuada y se fue Siempre hay un corso y un vago por el Iberien Siempre hay ayer reservado, no sé Abre el cosulero, busco y salgo a descocer Y que si quiero voy, decímelo mejor Y lo peor de cao, que yo me entero Y lo que quiero es que pides en el sueño Busca, buscar Consciente de mi inconsciencia, me creo sin fin Y subo mucho más alto que ayer Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir Que con los ojos cerrados se ve Abre el cosulero, busco y salgo a descocer Y que si quiero voy, decímelo mejor Y lo peor de cao, que yo me entero Y lo que quiero es que pides en el suelo Y vos, somos, todos Y lo que quiero es que pises en el suelo Y lo que quiero es que pises en el suelo Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Tengo que encontrarte antes que salgas el sol Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Tal si pasé el rojo y dejé mi huirredón Hace tantos días que no escucho su voz Solo su voz Me dijiste que no estabas bien Que yo te hacía cargar esta cruz Y ahora entiendo que pasó Nunca supiste ver mi luz No podía dejarlo así Es triste imaginar el final Vos pediste un whisky Y nunca para el motor Para el motor Sola en baile Sola en baile Tan sola en baile Estamos en baile Estamos en baile Estamos en baile Es que añadir la sensación Es que añadir la sensación Es mejor despejarse Es mejor despejarse así En medio de la noche me voy Prefiero darle fin Y nunca depender de vos Es!" PASTA Dicin Ruiz Cu En medio Cu ¡Suscríbete al canal! 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 Ser camión, ser camión, ser camión Ser camión, no extraño ser Ser camión, te quiero ser camión Ser camión, no extraño ser Ser camión, ser camión, ser camión Y aquí vive todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como esas últimas ilusiones Pasando las murallas se hacen de verdad Vivo como el amor de ayer Desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amaré, lo que amaré Estoy mirando como dicha hija, si es de raro Mis sueños van desde que me voy a tomar el sol Pero por la muralla que hay Pero por la muralla que hay No me desaparecer No me desaparecer No me desaparecer No me desaparecer Estoy mirando sobre la muralla que divide Todo lo que vuelve, lo que será Estoy mirando como aquella vieja psicóloga Estoy fijándome como viene mi edad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Puedo desaparecer Desaparecer Entre el amor de ayer La muralla de ayer Se encuentra muy bien No me desaparecer No me desaparecer No me desaparecer Gracias.